Respuesta sobre lo que están diciendo allá en República Dominicana de que le diste demasiado pauta a esta persona y entonces por culpa de tus expresiones y exponerlo tanto es que le ha caído la macacoa a varios reggaetoneros Bueno, uno, no le ha caído la macacoa a ningún reggaetonero Dos, no es República Dominicana Tres, fue una persona que fue a República Dominicana de aquí de Puerto Rico y se expresó, y eso fue su opinión, ¿no? Su opinión no son los hechos, es simplemente su mala opinión Eso es lo que él entiende Una opinión, pues, es simplemente eso Él entiende que por el foro que yo le di al chombo Pues nada, ha pasado toda esta polémica que si reggaeton murió, que si reggaeton no murió Y mi trabajo es ese, buscar contenido, ¿no? Yo soy dueño de las preguntas, no soy dueño de las respuestas Y pues yo pregunto lo que yo entienda Siempre lo he dicho, a mí nadie va a venir a decirme que yo debo preguntar que no Y se le respeta la opinión Si la persona que fue ahí en República Dominicana se expresó de esa manera Pues nada, yo no puedo hacer mucho Eso es su manera de pensar Pero el espacio en donde se expresaron, ellos son compañeros y ellos son colegas tuyos O sea, ¿qué pasó? ¿Ha surgido alguna amistad ahora entre ustedes? No, porque al igual que ellos están haciéndose un trabajo, Juliana Cuando ustedes ahí en los setos de repente tienen que hablar de mí por alguna cosa Realmente nosotros nos vemos por ahí Compartimos, somos amigos Pero ustedes tienen que hacer su trabajo Lamentablemente esto es así Ellos simplemente están llevando la información Hay mucha gente que ha entendido que yo le he dado mucho foro al Chombo Posiblemente tengan razón Pero Yo le he dado el mismo foro que le han dado otras plataformas alternas a la mía Así que Nada, no tengo nada Al contrario Con la plataforma de República Dominicana lo que hay es una buena amistad Y están haciendo su trabajo Pero el Chombo dijo que Bad Bunny había entregado el premio ¿Tú sabes que eso no es así? Lo que pasa es que la gente lo ha confundido La gente El Chombo simplemente está haciendo también su trabajo Él Pues nada Porque También es confundiendo a las masas La categoría de una categoría Pop o Urbano Y obviamente dentro de esa categoría Pop o Urbano Dentro de los Grammys americanos Ganó un disco de reggaetón Que es el de Bad Bunny Todo el mundo sabe que ese disco Que gano Que yo hago lo que me da la gana Es un disco de reggaetón Que no es un disco Ni de balada Ni de pop Ni nada por el estilo